Amigos de Anuncios Globales, ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les traemos otra entrevista de calidad y de luna. Váyanse por las palomitas y váyanse por el refresquito que se va a poner muy bueno porque con nosotros está aquí mi amigo Octavo Aguilar, quien es productor y actor, no es una obra que me llama mucho la atención ya que es una obra que enfoca a lo tierno y tradicional mexicana, no Octavo. Una banca en el parque. ¿Cómo estás amigo? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, cuéntanos un poquito, una banca en el parque, de qué va la obra, ponnos en contexto para los que nos están viendo en este momento. Aquella banca del parque es un musical, es un musical original mexicano, escrito por Alex Valdés y la música por Jorge Mejía. Es una historia de amor, es una historia tierna, entrañable, como muchas, pero como pocas hoy en día porque pues hoy con tantos avances, tantos cambios tecnológicos, ya no se quiere como a la antigua, ¿no? Como bien lo decía una canción de Pedrito Fernández, ¿no? Esta historia se desarrolla en los noventas, donde pues todavía tenías que echar la llamada, enviar cartas, quedarse a ver en un lugar y hora específica, ¿no? Para poderte encontrar con esa persona especial. Oye, ha cambiado muchísimo la forma de amor y la manera de amar gracias a la tecnología, y creo que esto que comentas, por ejemplo, la canción de Pedrito Fernández, ¿no? De Amarta en la antigua, que son de los que todavía mandan flores, chocolates, y antes, pues, ¿cómo le hacías para poder ver a tu pareja? O sea, no tenías celular, no le podías llamar, no podía ver WhatsApp, vamos a quedarnos de ver en aquella banca en el parque, tal vez, ¿no? Entonces, yo creo que es una obra que está escrita como a la manera antigua de amar, pero trae toques modernos, cuéntanos un poco de eso. Sí, digo, toda la historia se envuelve a través de canciones que cuentan la historia de una chica y un chico. Todo esto narrado por una florista que está en el parque, la cual vende flores y al mismo tiempo observa a las personas que acuden a este parque y cuenta esas historias de amor que ella observa. Dice, parejas van, parejas vienen, y todos tienen una historia de amor que contar. Así que, la chica es pianista, el chico es compositor y juntos hacen canciones de amor, principalmente. Y, bueno, la chica tiene amnesia, así que todos los días él va al parque con la esperanza de que se acuerde de él como cuando se conocieron, ¿no? Cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y se enamoraron, pero, pues, justo ahí empieza la trama, ¿no? El por qué ella tiene amnesia y por qué él quiere que la recuerde. Interesante, qué interesante, me suena hasta un poquito como la película del eterno resplandor de una mente sin recuerdos de Jim Carrey, que es así, como que a la persona se le olvida quién es la persona, ¿no? Entonces, hay que estarle recordando constantemente. Qué interesante, entonces, ¿cuántos actores salen en escena? ¿Son tres, entonces, Octavo? Son tres, pero tenemos a un pianista en vivo, que, digo, también Jorge Mejía, que es el autor de la música, es actor, ¿no? Entonces, también tenemos a Diego en el piano, que también hace algo de actuación. Y el maestro David Federico, que es otro de los pianistas, no sé si es actor, fíjate, eso no le he preguntado, pero sí sé que Diego Ramírez y Jorge Mejía son actores. Entonces, podríamos decir que son cuatro actores en escena, que es el pianista, la florista, el chico y la chica. Muy bien. Bueno, pues, sí, sí es un elenco algo grande y producido. ¿Dónde se van a estar presentando, Octavo? Y, bueno, perdón, ahorita, fíjate que comentas esa parte que es muy importante, porque, como tal, en la escena, pues, son cuatro, ¿no? Pero tenemos un elenco grande, como bien lo mencionas, porque tenemos tres elencos, tres pianistas, tres floristas, tres chicos y tres chicas. Alternancias. Entonces, sí, tenemos ahí esas alternancias. Y, bueno, tenemos un elenco de primera que, junto con Alex Valdés y Claudia Arreola, que son los productores también, pues, convocamos a, de chicas tenemos a Pamela Reúl, a Ginette Zavala y a Paula Arreola. De chico tenemos a Luigi Vidal, a Ricardo Bonilla y a Jorge Garmalo. Y, de floristas, tenemos a Cecilia Anzaldúa, a Jimena Párez y a Eva Padrón. Varias, o sea, sí, es el punto tan importante, porque me imagino que durante las presentaciones van a haber una alternancia muy diferente, pero que se disfruta con la misma esencia. Oye, esta obra está dirigida para el público de adolescentes en adelante, también pueden verla niños. Te digo, porque muchas veces al teatro se presentan hasta con niños y no saben las restricciones de edad. ¿Pero hay alguna restricción de edad, Octavu? Como tal, no tenemos una restricción, pero sí una recomendación, porque como, si bien es una obra que puede ver toda la familia, pues, no los niños igual y no la van a aguantar, ¿no? Entonces, recomendamos de ocho en adelante, de tres en adelante. No se tocan temas para adultos, pero, pues, sí para que comprendan más la historia, porque, pues, al final de cuentas es sobre amor y sobre las relaciones, sobre, pues, temas que ellos igual no los van a atrapar, ¿no? Pero, como te digo, no hay restricción, pero es recomendable para de ocho, de diez en adelante, tal vez. Sí, aparte, yo creo que es importante que, sí, que los niños disfruten el teatro, pero también que lo disfruten si lo entienden. Y es importante que entiendan de ciertos temas, aunque no sean para el público mayor. Ahora sí, dime, ¿dónde se van a estar presentando? Sí, mira, estamos en un nuevo centro de espectáculos que se llama Centro de Espectáculos Veracruzano y como referencia está en el mismo complejo que el Teatro Rafael Solana sobre Miguel Ángel de Quevedo. Entonces, puedes poner el Teatro Rafael Solana, llegas al estacionamiento y es la misma entrada, ¿no? O sea, entonces, estamos estrenando este foro, es un espacio muy lindo que nosotros, justo con aquella banca del parque, pues, le damos, estamos dando esta apertura. Y, pues, está muy accesible porque, pues, están unas cuadras del centro de Coyoacán, así que es el plan perfecto ahí cuando... Justo, justo es el plan perfecto. Y, señores, si quieren una recomendación, con todo el amor del mundo es aquella banca en el parque, aquí con Octavo Aguilar, y váyanse a verla. Les voy a dejar la dirección del foro, aquí en la cajita de información. Octavo, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente vaya a estar enterada días de la obra, estreno, etcétera? Estamos como aquella banca MX en Instagram y TikTok y aquella banca del parque MX en Facebook. Ahí pueden encontrar, pues, más referencias sobre la obra para que más o menos vean de qué va y, pues, también horarios, días, porque vamos a estar hasta el 31 de agosto, todos los sábados, y tenemos dos funciones, cinco y media y ocho de la noche. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues, les voy a dejar toda la información, sus redes sociales, la dirección del foro, los horarios, aquí en la cajita de información también van a estar apareciendo aquí para que la gente, pues, se lance a verlos, se suscriba a sus redes sociales y que, bueno, pues, esté pendiente si sacan dos, tres temporadas que les deseo muchísimo éxito. Yo creo que estás haciendo una gran labor como productor, estás haciendo un gran trabajo como actor y muchas felicidades, Octavo. Realmente, es un placer tener gente como tú en este espacio y seguir hablando de teatro, ¿no? Así es, que tanta falta nos hace. Gracias. 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 Gracias.